de la ciudad de París. Rumbo al oro, tres atletas dominicanos, incluyendo la velocista Mari Lady Paulino, que algunos ya consideran la mujer más rápida del planeta, llegan a las finales en sus respectivas disciplinas en los Juegos Olímpicos de París, más adelante tendremos la crónica completa. Pero antes, muy buenas noches, iniciamos en el Congreso en momentos en que la propuesta del Poder Ejecutivo para reducir la matrícula de la Cámara de Diputados puso en el debate el costo para el país de ese Congreso bicameral, los presidentes de ambas órganos legislativos presentaron este miércoles una inédita sesión conjunta de rendición de cuentas en la que destacaron la aprobación de mil ciento treinta y tres iniciativas. Vladimir Núñez nos amplía. Al hablar en el conversatorio sobre su informe de gestión, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, señaló que trescientos veinticinco proyectos fueron aprobados en el hemiciclo. Entre ellas, ciento cuarenta y seis proyectos de ley, cifras que no se había logrado en los últimos veinte años. De los Santos habló sobre la labor social que desarrolla, la capacitación de sus empleados y la modernización de la sede del Senado. Logramos que cuarenta y cinco leyes hayan sido promulgadas, siete que son iniciativas del poder legislativo y treinta y ocho de los legisladores, lo que deja claro el avance de nuestra democracia y la independencia de poderes. En su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que el órgano que dirige ha tenido una productiva labor legislativa con la aprobación de importantes proyectos. Durante el periodo legislativo se presentó una carga sin precedentes a pesar de que estábamos en un año electoral. Se incluyeron en el orden del día cuatro mil trescientas iniciativas, de las cuales se tomaron en consideración más de mil quinientos el mismo día que fueron incluidos en la agenda del día. A la rendición de cuentas que se desarrolló en el Salón de la Asamblea Nacional, asistió la vicepresidente Raquel Peña, entre otros funcionarios. Tanto Ricardo de los Santos como Alfredo Pacheco repetirán en sus cargos a partir del 16 de agosto al frente del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Mademar Núñez, Noticias S&N, esta noche. Nos quedamos en el Congreso porque para los principales partidos de oposición la propuesta de reforma constitucional en busca de reducir las curules en la Cámara de Diputados no es más que una cortina de humo del gobierno para tapar los problemas que dicen afectan el país. Mientras tanto, en el oficialismo y aliados califican la iniciativa como atinada. Ezeca Soriano nos amplía. Las bancadas opositores cuestionaron las propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente Abinader. Los voceros de los senadores del PLD y Fuerza del Pueblo afirman que es extemporáneo discutir una modificación a la Carta Magna, toda vez que aún están pendientes leyes de la Constitución de 2010. Tenemos que abocarnos a cumplir con el mandato de la Constitución del año 2010. Yo pienso que de todo lo que se trata es de una cortina de humo cuando es innecesaria ya que las elecciones pasaron. No es más que un circo, un entretenimiento al pueblo porque no han podido darle respuesta a los principales problemas y en lugar de enfrentar esa situación que vive el país vienen con una reforma constitucional. Aunque ven atinada la socialización del gobierno con la población acerca de las reformas, hay quienes recuerdan que los legisladores, una vez constituidos en asambleístas, tienen la facultad de hacer los cambios que sean necesarios a la ley que ordena la necesidad de la reforma. La propuesta no es palabra de Dios. Lo que surja de la discusión de la Asamblea Nacional, que digo que no está sujeta a ningún control, que es el organismo máximo, máximo del Estado Dominicano, nada por encima de Dios. Es la única ley, la ley de convocatoria, que no necesita ser promulgada por el Ejecutivo, que no se puede observar. Las propuestas de reformas fueron discutidas por el gobierno con más de 50 juristas. Es un tema que hay que analizar cuando llegue la propuesta, verla aquí dentro, buscar el parecer de los diferentes actores que hacen vida en el Congreso de la República y al final pensar en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la dinamización de este tipo de organismo. No es costoso porque lo que representaría la reducción de eso son menos de 700 millones de pesos en cuatro años. Entonces, hay que tocar la puerta de otros sectores. Será el viernes de la próxima semana cuando el presidente Abinader, quien estaría asumiendo su segundo mandato, someta al Congreso su propuesta de reforma constitucional. El director de contrataciones públicas indicó este miércoles a los legisladores que entrarán en funciones el 16 de agosto que deben solicitar de manera voluntaria la suspensión de su registro de proveedores del Estado en caso de estar habilitados como suplidores. Carlos Pimentel recordó en entrevista con el programa El Despertador que diputados y senadores no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales. Ahora mismo, el 16 de agosto, cruzamos la base de datos inmediatamente del registro de proveedores y los diputados y senadores electos ya enviamos una comunicación hace unos meses diciéndole todo legislador que va a asumir el 16 de agosto, si tiene participación accionaria en las empresas, debe informarlo, debe solicitar la suspensión de su registro de proveedores, si no lo hace, el lunes 17 estamos informando al país, los legisladores que se le han suspendido su registro de proveedores. Pimentel dijo que en la gestión pasada los funcionarios participaban en los procesos de contrataciones abiertamente y no pasaba nada. La iniciativa del presidente Abinader de modificar constitucionalmente la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar la elección del Procurador General crea debate entre juristas. Algunos consideran que es un arma de doble filo. Jaycee Capellán nos tiene la historia. Este es un segundo candado. La propuesta del gobierno para que el procurador no sea designado por mandato presidencial genera preocupación entre abogados que participaron en el primer encuentro para opinar al respecto al explicar que eso ha tenido un mal precedente en otros países que actualmente atraviesan por una crisis política. Ahora mismo Guatemala está sufriendo una crisis política provocada por una procuradora general que no puede ser destituida, que se ha revelado frente al resultado de las urnas y trató de impedir que el actual presidente fuera candidato en segunda vuelta. El Estado Dominicano jugó un papel importantísimo en la solución parcial de esa crisis. Entonces nos explica que ahora queramos importar a República Dominicana un modelo que ha tenido esas consecuencias. Otros ven la iniciativa desde otra perspectiva al indicar que si el Consejo Nacional de la Magistratura es quien elige a los nuevos procuradores, se crearía en las condiciones de independencia del Ministerio Público. Aquí lo importante es que el presidente está haciendo un poco más difícil el tema, poder designar a una persona con intereses que no son los correctos. Mientras esperan los detalles concretos del anteproyecto, representantes de la sociedad civil instaron a la población a estar vigilantes cuando inicien los debates en torno al tema. Todas las discusiones, sobre todo de la reforma, deben darse fuera del Congreso, que la sociedad esté pendiente de todo lo que se propone ahí. La propuesta de reforma establece que el presidente será quien proponga ante el Consejo un candidato. Agrega que quien sea elegido no debe haber ocupado cargo electivo en algún partido político, ni haber sido candidato a cargo de elección popular, ni tampoco haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años. Ese anteproyecto será depositado ante el Congreso Nacional este 16 de agosto. Jaycee Capellán, Noticias SINI. ¿Cree usted que la elección del procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura le daría mayor independencia al Ministerio Público? No olvides responder con la etiqueta opina SINI. El cuarto tribunal colegiado del distrito fue apoderado para conocer el juicio de fondo en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa. Mediante sorteo aleatorio computarizado, el expediente será conocido por la presidenta de la Cámara Penal del distrito, Ingrid Fernández. Tribunal presidido por Keila Pérez Santana ahora deberá emitir un auto notificado a las partes envueltas en el proceso y fijando el día en que deberá de conocerse el juicio de fondo a los implicados en este caso. Luego de más de un mes desaparecida, una mujer fue encontrada muerta dentro de un tanque oculto entre matorrales en la cercanía del Santuario de Vallaguana. Roberto Rodríguez nos tiene más desde Monteplata. La última vez que Alina Ramírez de 24 años de edad fue vista con vida fue a principios de julio, cuando salió de su residencia en Vallaguana, a donde se había mudado recientemente para ir al banco. Bueno, le hicieron una llamada a mi hermana y mi hermana me llamó de que la encontraron allí en Vallaguana en un tanque. El cadáver de Ramírez y su documento de identidad fueron encontrados por las autoridades debido a las quejas de residentes de las cercanías del Santuario de Vallaguana debido al mal olor. Es una muerte que me ha dolido demasiado. Según ella salió para el banco a cobrar un dinero y de ahí no sabe más de ella. Los familiares de Ramírez, quienes viven en Bate y Tarana de Sabana Grande de Boyar, sospechan de la pareja de la víctima solo conocido como Alex y cuyo paradero es desconocido. El cadáver de Alina Ramírez fue trasladado a Alina CIF en Santo Domingo. Roberto Rodríguez, Noticias SIN. No hay indicios de que bandas criminales haitianas intenten entrar a República Dominicana, si lo aseguró el ministro de Defensa, ser cuestionado sobre el reciente ataque de la banda 400, Maguoso, en el pueblo cercano a Jimaní. Carlos Luciano Díaz Morfa insistió que la vigilancia fronteriza ha sido reforzada en los últimos meses. No hay ningún indicio, repito, de que bandas haitianas intenten cruzar hacia República Dominicana por algo simple. No les conviene, porque saben que aquí sí van a tener refuerza. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que más de 2.100 personas han sido desplazadas hacia poblados cerca a la frontera tras los ataques en Gantier. Señala que desde el pasado 21 de julio, la violencia ha obligado a huir a 985 familias, el 17% de las cuales ha encontrado refugio en nuevos lugares. Eso y mucho más lo pueden ampliar en nuestra página web ahí la ven en pantalla. Todo lo que ven y mucho más, porque el espacio, ustedes saben, es ilimitado. Noticias SNN.com.